Música Hoy te presentamos el aplicativo CanScanner para escanear cualquier documento o tarjeta desde tu celular y convertirlos en un PDF con varias páginas 1. Instalar Ingresa a la Play Store y busca el aplicativo CanScanner Presiona el botón Instalar, espera a que el programa se instale Cuando haya terminado, observarás el botón Abrir Presiona la X de la esquina superior izquierda y luego el botón Usar Ahora Permite los accesos que te pide el aplicativo ¡Listo! ¡Ahora ya puedes escanear! 2. Escanear Busca el ícono del aplicativo en tu celular y ábrelo Haz clic sobre el ícono de cámara Busca la casilla Permitir Se mostrarán opciones para que reconozcas mejor tu documento Por ejemplo, ubícate en la casilla Docs Ahora fotografía la parte del documento que deseas capturar El aplicativo empezará a escanear la captura Aparecerá un marco en la imagen Luego presiona el ícono de la flecha Observarás la página con un mejor encuadre y color 3. Filtros CamScanner te ofrece varios filtros de color que podrás seleccionar según tus preferencias Además de elegir la intensidad de este, también podrás girar la página, marcarla o corregir el encuadre Presiona el ícono de Check para terminar el escaneado 4. Convertir a PDF Si deseas escanear varias páginas y guardarlas como un solo PDF Selecciona de nuevo el ícono de cámara y repite el proceso de escaneado Presiona el ícono PDF que se ubica en la parte superior de la pantalla Y selecciona el botón Compartir Podrás enviarlo por tus redes sociales o guardarlo en tu memoria para compartirlo luego Ahora ya sabes cómo escanear tus documentos y convertirlos a PDF para compartirlo por tus redes sociales Nos vemos en el próximo tip tecnológico Ministerio de Educación